¡Caita Chuningis! ¡Caita Carajo! Esto es... El hombre de la sabrosa, mami sabrosa Desde los altos parados Cañar, Ecuador, Sudamérica Yucami Cani Campa Munezca Campa Munezca, Soñito Cañariz Caizuma Carnavaldín Yucamabita Kikuita Rikungapay Xamuni Amarrabiaringi, Chotaititu Uasi uya mamita, uasi uya taititu Yucaditu Xamuni, Carnavaldiani yapi Uasi uya mamita, uasi uya taititu Yucaditu Xamuni, Carnavaldiani yapi Amapiñaringi, Chot, Amarrabiaringi, Chot Yucaditu Xamuni, Carnavaldiani yucaditu Xamuni Yucaditu Xamuni Haga de mojar a la vecina A la prima que está mirando allá Eso, 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 eso Urgu Urgu Xamuni, Sacha Sacha Chayani Chilin chalán cajita, nyuka marichayani Chilin chalán cajita, nyuka marichayani Nyuka taititu, azuita takarawai Nyuka mamita, mamita wa kuiditu akarawai Paucaraimi niyapi, kushu guana niyapi, nyuka chayamuni Ama piñaringi, ama rariaringi, nyuka marita Kuiditu akarawai Paucaraimi niyapi, kushu guana niyapi, nyuka chayamuni Kusuma karnavalmi Kusuma karnavalmi Kusuma karnavalmi Kusuma karnavalmi Kusuma karnavalmi Kusuma karnavalmi Y que vive el que andaba ahí Sueño Cañarín, reto compadre y se va mi salón Cañarín, reto compadre y se va mi salón